¡Que viva las cosechas de maíz de mi tierra, carajo! De todos los cultivos de origen americano De todos los cultivos de origen americano El cacique es el maíz, el cacique es el maíz En este grano grandioso tenemos nuestra raíz En este grano grandioso tenemos nuestra raíz Es un producto muy noble que se da en cualquier lugar Es un producto muy noble que se da en cualquier lugar Le sirven todos los climas, eso es algo de admirar Le sirven todos los climas, eso es algo de admirar Cuando yo como maíz me siento el ser más feliz Los que llegaron de España a Europa se lo llevaron Se ama y su narra miña, se ama y su narra miña Así fue clasificado y por el mundo lo regaron Así fue clasificado y por el mundo lo regaron El maíz que grano hermoso, muy variados sus colores El maíz que grano hermoso, muy variados sus colores A quien quiera degustarlo le ofrece sus mil sabores A quien quiera degustarlo le ofrece sus mil sabores Cuando yo como maíz me siento el ser más feliz Cuando yo como maíz me siento el ser más feliz Y esto va para Rosita Maizales, con cariño ¿Qué decir de las arepas, la nata y el bollo limpio? ¿Qué decir de las arepas, la nata y el bollo limpio? Son de aquí estos manjares, son de aquí estos manjares Los envueltos, chichas, tortas, el choclo y los tamales Los envueltos, chichas, tortas, el choclo y los tamales A la harina de maíz, a esa le llama maicena A la harina de maíz, a esa le llama maicena Sirve para hacer buñuelos y otras cositas muy buenas Sirve para hacer buñuelos y otras cositas muy buenas Cuando yo como maíz me siento el ser más feliz Cuando yo como maíz me siento el ser más feliz Sea verde o sea maduro de todas maneras sirve Sea verde o sea maduro de todas maneras sirve Probe una mazor casada, prove una mazor casada Le juro que queda adicto porque es comida sagrada Le juro que queda adicto porque es comida sagrada Si el maíz ya está maduro también tiene su deleite Si el maíz ya está maduro también tiene su deleite Lo usa la gran industria cuando le saque el aceite Lo usa la gran industria cuando le saque el aceite Cuando yo como maíz me siento el ser más feliz Cuando yo como maíz me siento el ser más feliz